¡Era el alma de la fiesta, capaz de animar en segundos a toda la familia! Familia que ahora llora, desconsolada, su violenta partida. Les suplico a ustedes, por favor, quiero justicia por mi mano. Sicarios profesionales seguían sus pasos de cerca, ejecutándolo el pasado viernes 14 de mayo, minutos antes de las 6 de la tarde. ¿Qué está pasando? Sabe perder un hermano, una familia me duele, pero esto no va a quedar aquí, prometo a mi hermano, vamos a llegar a las consecuencias. Sabemos nosotros lo que hemos luchado para tener algo en la vida. Walter Cruzado tenía 35 años y tres hijos menores. La muerte le llegó al interior de su local, ubicado en la avenida Separadora Industrial, en Villa El Salvador. Estaba con un cliente despachando y en eso justo bajan acá dos patas en motorizado, moto lineal, y en eso entra sin pedir explicaciones y a quemar ropa lo matan a mi hermano. Este testigo afirma que los sicarios iban vestidos de negro y sin casco. Lamentablemente en este punto no hay cámaras de seguridad. Sí, solo un disparo y nada más, salimos a ver y ya el Walter estaba en el piso ya. ¿Vio, llegó a ver la moto? ¿Qué color era la moto? Una moto negra nada más vi. Una moto negra. ¿El sujeto bajó con casco, con el casco puesto? No, ya lo vi cuando estaba montado y no tenía ningún casco. Fue un disparo nada más, que es en la frente. O sea, entró la bala y salió. Él más o menos tuvo un metro de distancia, tiene una vitrina al fondo, que esa vitrina ha traspasado todo. La víctima, quien se dedicaba a la venta de repuestos de vehículos en este pequeño espacio, llegó de Cajamarca con sueños e ilusiones hace más de 20 años. Sueños que acabaron violentamente cuando el sicario jaló el gatillo. Somos cajamarquinos y nunca hemos tenido problemas, nunca, no hemos tenido ni denuncias, nada. Desde chicos nos dedicamos a trabajar dignamente, nosotros los dos venimos hace 20 años atrás. Un gran amigo, trabajó un compañero de trabajo, siempre con problemas, nunca se metía en problemas con nadie. Según la familia de Walter, es falso que esto se trate de un ajuste de cuentas. Y ya sospechan de alguien en especial. Sí, ya sospechamos de alguien ya, de una, es amante mejor dicho, ¿no? Y sospechamos de esa persona. Simplemente la justicia se va a hacer cargo de esto. Aseguran que no pueden revelar el nombre de la persona debido a que por el momento no tienen pruebas. La policía ya inició las investigaciones.